¿Cómo están toda la raza? Pues queremos, ya nos agarraron aquí con los chicharrones en la mano al Mario Le vamos a mandar un fuerte abrazo y vamos a empezar con las llamadas Bien contentos porque se está notando mucha gente Desgraciadamente en la primera ocasión, esperemos que en esta no sea lo que pasó en la pasada Que desgraciadamente hay muchas personas que entendemos están trabajando o están ocupados O no conocen el teléfono O no conocen el teléfono y no contestan Es el teléfono de la oficina del cual marcamos Le mandamos un fuerte abrazo a toda nuestra gente Vamos a empezar con las llamadas, tengan pendiente Le mandamos un fuerte abrazo a todos Vamos a darle Buenas tardes, ¿cómo estás? Hablamos de la página del Palomo y el Gorrión Te dedicó una canción mi amigo Me dice que si te podemos cantar la del Gratos Ojos Míos Es una promoción que nosotros tenemos en la página De Concepción López para José Mendoza A ver cómo nos va con este Andamos como que marcando los horarios en los que cuarentena Me da miedo Buenas tardes ¿Se encuentra el señor José Mendoza? No se encuentra ahorita, si gusta dejarle algún recado ¿Cómo está? Háblale a la señora Concepción Así es ¿Cómo está? Somos del grupo del Palomo y el Gorrión Estábamos hablando para cantarle su canción No se, me llega como unos 20 minutos más o menos A lo más media hora Bueno, mire Vamos a seguir haciendo las demás llamadas Y ahorita en un ratito más le volvemos a marcar A ver si podemos coincidir con él Ya está, muchas gracias No, hombre, gracias a ustedes señora Concepción Gracias, que tengan un bonito día Ya me bendiga Gracias, va, igual Como que el teléfono lo tiene la señora Concepción Bueno, ahora sí Checa el teléfono, a ver qué tal Bueno Bueno, ¿cómo estás Betty? Hola Miguel Luna Hola Miguel, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Pues ahora te hablamos de aquí en la oficina del Palomo y el Gorrión Ahora estamos aquí en la oficina Y te hablamos de la parte de Conchis Que pidió que te cantáramos en toda la chapa ¿Qué te parece? Sí, ahí va para allá para que lo escuches ¡Oh, boy! ¡Cantando para Conchis! Como clavo en la pared Que estoy metido conmigo El sol no lo quieres creer Pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así Si tú me dejaste a mí Si tú me dejaste a mí En toda la chapa En toda la chapa En toda la chapa En toda la chapa Y te lo mando a la chapa Y te lo mando a la chapa Y te lo mando a la chapa que me restan dos dolores. Si sabes que tu querer es amor de mis amores, que llega tu alma al pensar que en mi marido te desvelo. A mejor vida pasar, pero contigo en el cielo, un grado con el pelo, desde que te te saca, un pedazo me ha dado en toda la Chiapá. Un grado con el pelo, desde que te te saca, un pedazo me ha dado en toda la Chiapá. Un grado con el pelo, desde que te saca, un pedazo me ha dado en toda la Chiapá. A ustedes también, muchas gracias de venir solo contigo y ahorita necesitan más. Gracias, y cuidarse mucho con el coronavirus. Ahorita le marcamos a mi compadre David, para que te haga venidita. Bueno, ya vio compadre. ¿Qué pasa compadre? ¿Qué dices? ¿Cómo se lo está pasando? ¿Cómo se lo está pasando compadre? Aprende quedamos, yo no le gana. Ya es todo compadre. ¿Quieres ese choricito? Sí, aquí está chingada. De una vez, vamos a aprovechar para mandarle sus mañanitas compadre. ¡Fierro! LAS CORTES ¡ío señor! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! que ella amaneció es importante recordar a la gente que no salga pues si porque que es de su casa sabe como puro chicharrón y escuchenos bueno ¿quién habla? ¿dónde se encuentra la señora Gabriela Flores? bueno vamos a cantar el paio de navidad porque nos la pidió Gerardo Vargas para usted dice que la baile como en la bailaterapia ¡vámonos! ¡vámonos! después nos manda el video donde estaba bailando la bailaterapia ¡vámonos! 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 ¡Corona Pállos! ¡Corona Pállos! ¡No! ¡Muy bien! Señor Manuel Castillo, si lo intentamos dos veces ya No hemos podido coincidir Buenas tardes, ¿se encuentra el señor Antonio Pérez? ¿En parte de quién? Hablamos aquí de parte del Palomo y el Gorrión Y lo que pasa es que el amigo Macario Pérez Le quiso dedicar una canción y quería saludarlo con ella Y se la vamos a cantar Va manejando, va manejando Póngase en un altavoz Póngase en un altavoz porque la vamos a cantar La de Aún se acuerda de mí que se la dedica el amigo Macario ¡Vámonos! Aún se acuerdan de mí Aún me tiene cariño ¡Aún se le puso llamada amigo! ¡El corno, el corno! 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 ¡Pero lo intentamos Macario! ¡Pero va en carretera el amigo! Vamos a ver si podemos ahora sí coincidir con la persona que estaba afuera ¿O no? Buenas tardes señora Concepción, ya regresó el señor José No hay chicas, no No le digo No me digas Pásenlo, pásenlo para marcarle Yes, sí, 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 sí Ahorita le marco yo No, no traigo, no traigo así para llamarle Ahorita le marcamos Buenas tardes Señor José Mendoza Como está, habla Roberto Luna de Palomo y el Gorrión y su esposa Concepción le quiso dedicar esta canción, ahí le va, ¡vámonos! Toma elisa el puñal y traspasa Ese precio que amas de primero Tú bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Estos pocos lloran no sabían Ahora lloran por triste amargura Eres linda, eres bella, eres cura Eres dueña de todo mi amor Las memorias que tú me enseñaste En la escuela aprendí sin cesar Los desprecios que mi amor la hiciste Nunca y nunca los he de olvidar Le mando un fuerte abrazo señor José Gracias Que Dios me lo bendiga, le mando un fuerte abrazo señor esposa Muchísimas gracias Que pase bonito día Vamos a dar por un video a esta, en esta ocasión ya le marcamos a varios que ya no hemos podido coincidir con ellos Pero vamos a procurar, los que no hemos coincidido, a ver si lo podemos reprogramar para otro día Vamos un fuerte abrazo a toda nuestra raza, toda la raza de la Paigo familia Saludos De parte de aquí de mi compadre Gatica, de parte de mi compadre Michael Jemper Mike Muertas Un fuerte abrazo, de parte de mi canal Mike Paigo Mike Paigo De parte del Willy que te ha echado ya, de parte de Mario, de la producción A toda la rida, a toda la raza, a toda la raza gracias Sigan con las promociones Vamos a reactivar, yo creo que la próxima semana ya veo el sombrero porque lo habíamos dejado ahí en pausa El saco este ya se lo ganaron, pero mira que lujo quedó, no se ve muy bien por el reflejo de la luz, lo sé Pero es el saco que se ganó esta Ani Ani Alcocer Ani Alcocer Ani Alcocer Ya nomás que paseemos esta contingencia, pero ya está Ani, mira, de lujo para que lo juegues Para ir a entregarlo personalmente Personalmente te lo vamos a llevar a tu casa Les mandamos un fuerte abrazo a toda nuestra raza No se lo pierdan, seguir anotándose en la 01800 Mario va a seguir subiendo ahí el enlace Les mandamos un fuerte abrazo a todos Dios me los bendiga Cuídense mucho, no salgan No le hagan caso a tus muchachos que andan en la calle Les mandamos un fuerte abrazo a toda la raza Saludos